¡Ah, que mou! ¡Aqueles que mou lo gau! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y los otros, ¡oh yeah! El llamado por teléfono, me aboró a mis asesor del seguro ¿Qué quieres de mí? Busco una lesión de la eterna juventud ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Sí, me pude la suda Y me pude la suda Es como la de las piezas ¿Qué quieres de mí? Es sin para mí Tím, 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 tím ¿Qué quieres de mí? ¡Tá, tím! Tím, tím, tím ¿Qué quieres de mí? Tím, tím ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Tím, tím, tím Tím, tím, tím Bueno, por aquí nos hizo muchas letras buenas, ahora se las guarda para...